El plan de vacaciones de Semana Santa se realizará a nivel nacional y se pretende tener presencia en playas, parques, balnearios y en todas las actividades religiosas. Será un trabajo que realizarán en conjunto entre todas las instituciones. Las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil trabajarán de forma articulada, como siempre, en puntos estratégicos de todo el país. Es importante saber que tenemos estrategias para todos los diferentes puntos. Y nos encontramos ya listos y dispuestos a garantizarle, en el caso del viceministerio y las diferentes instituciones que conforman el Consejo Nacional de Seguridad Vial, la atención adecuada y la protección que los salvadoreños necesitamos para tener vías más seguras. El ministro de Salud dijo que todo el aparataje está listo para atender las emergencias que se registren. No solo en el tema sanitario, sino que también en todo lo que conlleva este periodo de vacacional. Iniciando por eso decirle a la población y pedirle siempre, encarecidamente a la población, tomemos todas las medidas necesarias para protegernos, tomemos todas las medidas necesarias específicamente con la manipulación de los alimentos para disminuir esas enfermedades gastrointestinales y diarreicas que pudiesen existir. Esperan que la afluencia de turistas aumente, por lo que existe una gran expectativa de parte de las autoridades de turismo. Estamos calculando que en nuestros 13 parques recreativos activos que tenemos administrados por el Instituto Salvadoreño de Turismo, muestra de ello, ahora estamos en uno de ellos, en el Parque de Aventura Sur City, Walter Tilo Deniger, vamos a estar recibiendo alrededor de 194 mil visitantes. Las proyecciones de las autoridades de turismo es que ingresen unos 161 millones de dólares en esta temporada. William Aguilar, Telenoticia 21. Telenoticia 21.